Hola, hola. ¿Cómo estás compañero, compañera Dera? Hoy estoy aquí para compartir con vos algo que es algo muy, muy importante en lo que creo no solamente para mi carrera, para mi persona, sino para la humanidad, para todo el mundo, ¿sí? Para cualquier persona que quiera realizar un cambio en su vida, que quiera permitirse, que quiera permitirse lo mejor de sí. Así que hoy vamos a, bueno, hacer la presentación formalmente de CBAO. ¿Sí? Hoy van a enterarse qué es CBAO, qué le aporta al mundo, qué le puede aportar a tu vida. Ahora, también vas a poder sacarte dudas al respecto. Y vamos a hacer también una muestra para que si hay personas acá que dicen, ¿de qué trata todo esto? Y han sido invitados por otras personas que ya conocen los resultados de la bioenergía áurea, puedan ver, sentir en carne propia lo que es un fortalecimiento a través de la bioenergía áurea. Así que, ¿qué les parece? Estoy viendo ya mucha gente, ya un montón de gente. Edgar, Marcelo, Norma, bueno, Marisa, Estrella, Graciela, Clau. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarme. Realmente, la verdad, estoy bastante nerviosa por lo que implica para mí esta presentación. Muchos podrán decir, Gaby, hiciste muchos programas ya, ¿cómo vas a estar nerviosa? Pero créanme que para mí es muy movilizador. He aguardado casi toda mi vida para dar una noticia de este calibre. Muchas veces imaginé que yo no podía llegar a esto, pero con esfuerzo, constancia de muchos años, aplicados, aplicados a lo que deseo, en realidad, se está haciendo realidad hoy la presentación de CBAO. Quiero decirles que al día de hoy ya hay bastantes alumnos inscriptos, ya tienen su inscripción, es bastante gente, bueno, valiente, digo yo, porque ustedes saben que para concurrir a CBAO no hace falta saber algo, no importa la edad que tenés, si querés vivir mejor, para vos es CBAO. Bien, bienvenido a todos los que van ingresando, Jorge Osvaldo, bueno, Silpaolini, bueno, a todos los que veo aquí, les quiero decir que ahí va a estar mi hermana haciéndome el aguante ahí en el chat, Laura Lunari, ella ahí desde San José de la Esquina, así que si tienen alguna duda, si van a hacer alguna pregunta, cuando llegue el momento, la ponen en mayúsculas, si Laura las ve, ¿sí? Y, bueno, para consultar, ¿está bien? Bueno, ahí se unió Laura, así que ella va a ser como mi voz ahí, porque si estoy atenta al chat, la verdad no voy a poder decirle todo lo que tengo para contarles hoy. Así que, bueno, le consultan a Laura cualquier cuestión. Voy a meterme de lleno ya en lo que es CBAO. Bueno, ustedes saben que el nivel de la realidad está formado por tres registros, y para el que no lo sepa, simplemente me escucha, ¿sí? Hay tres registros que forman la realidad, y el más sutil, el más livianito, el más divino, ¿sí? Es el nivel simbólico. Por lo tanto, lo que significa cada palabra, tiene mucho que ver con el éxito que va a tener ese proyecto. Por eso es muy importante el nombre que le ponemos a cada cuestión, ¿sí? Cuando elegí bioenergía áurea, para mi metodología, también saqué el porcentaje del número, cuál es la frecuencia áurea. Para CBAO se hizo lo mismo. Hoy les voy a contar, desde lo simbólico, qué significa CBAO. CBAO, desde varios idiomas, ¿sí? Por ejemplo, CBAO, en francés, BEAU, significa brillante, hermoso, valioso. Como yo quiero que se sienta cada persona que ingresa a CBAO. ¿Sí? Que llegue a su vida al brillo máximo. Ustedes saben que el B, ese B, en inglés, habla del ser. Justamente aquí vamos a elevar, ¿sí? Esa valoración de cada ser que participe. En latín, de AURUM, viene justamente ese AU, que significa oro. No sé si ustedes saben que AU es el símbolo del oro. Y si yo les digo que es en español, si ustedes ven CBAO, simplemente mirando las letras no significa mucho. Pero, si ustedes cierran los ojos y escuchan el sonido, que el inconsciente siempre reacciona a sonidos, a lo que suena, no como está escrito, se escucha, se ve, se ve, se ve AU, se ve oro. Y el que ve oro, ve valoración, brillo, nobleza, simpleza también. Así que bueno, para los amantes de toda la simbología, y los que han hecho, han recorrido conmigo algunos talleres, algunas cuestiones anteriormente, ahí les pasé, ¿sí? ¿Cuál es el símbolo de CBAO? Ahora, las siglas son la C de clínica, la E de escuela, B de bioenergía, y AU de áurea, ¿sí? Eso es lo que significa. Tiene mucho que ver el nombre, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a la novedad. Muchos de ustedes pueden estar diciendo, ¿qué es? ¿Es una clínica o es una escuela? ¿Se lo han preguntado? Porque me han preguntado varios, ¿qué es de los dos? Bien. Es una integración. Por lo que sé, hay muy pocos, si es que los hay, yo no los conozco, lugares donde integran clínica y escuela. ¿Qué es la clínica? Si soy la primera, no lo sé. Pero, como de esto se trata la vida, juntos lo vamos a hacer realidad. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que sea una clínica y qué es lo que hace que sea una escuela? Es muy importante a la hora de decidir si te interesa. Muy bien. Hasta ahora, hasta ahora, la bioenergía áurea fue una metodología de limpieza frecuencial. ¿Qué quiere decir limpieza frecuencial? Que era aplicable a cualquier necesidad que tuviera un ser humano, un animal también, una empresa. Por ejemplo, si una persona está enferma y tiene desequilibrado el cuerpo, la mente, o el espíritu, o incluso tiene entidades en la casa, o en el negocio, o tiene problemas porque no ingresan clientes. Cualquier cuestión, ¿sí? En la vida real, ¿sí? Que ustedes, que no fuera como ustedes lo desean, incluso si les va bien y quieren mejorar y sostener eso, ahí siempre estuvo la bioenergía áurea. La bioenergía áurea se encarga de limpiar frecuencias. ¿Qué son las frecuencias? Es de lo que está hecha la realidad. Lo que pensamos, sentimos y hacemos se expresa en esa bioenergía. ¿Sí? Esa bioenergía que con bioenergía podemos tomar, medir y corregir, limpiar. Cuando una persona equilibra su sistema, mente, cuerpo y espíritu, su herencia encuentra dentro y afuera. Y por lo tanto la vida del ser humano empieza a cambiar, empieza a obtener resultados en todas las áreas de su vida. ¿Sí? Porque somos un todo. No es que si nos va bien en el trabajo y nos quedamos sin pareja y estamos sufriendo en la parte emocional, eso va a repercutir en las otras áreas de la vida, porque no está todo separado, todo está junto. Cada ser es único y particular. Por lo tanto, ¿para quiénes nació la bioenergía aurea? La bioenergía aurea nació por una necesidad. Una necesidad de ayuda urgente a la persona. Por ejemplo, las primeras personas que llegaron en estos años a la bioenergía aurea fueron personas que tienen diferentes enfermedades físicas y aunque hagan medicina, la medicina normal, aún con los remedios, aún con el psicólogo, el psiquiatra, siguen con dolores, tristes, depresión, y esas personas tienen tantos especialistas que no les alcanza ni el bolsillo y tampoco se van, se sienten mejor. Por lo tanto, hacían una sesión de bioenergía aurea y la bioenergía aurea encontraba dónde estaban esos bloqueos básicos que estaban impidiendo que el proceso de sanación ocurriera. ¿Desde dónde? Desde el inconsciente, desde el cuerpo, desde fuera tuyo. ¿Dónde están esos bloqueos? Se encontraban, se encuentran, se limpian y la persona avanza. Entonces, ¿quiénes concurrieron hasta ahora a hacer una sesión de bioenergía aurea? Las personas que lo necesitan. Si alguno se pregunta, ¿quiénes necesitan bioenergía aurea? Por ejemplo, yo les voy a poner ejemplos. Si tenés mascotas que están enfermas, si tenés mascotas que son agresivas y ya las vio el veterinario y no tienen algo en lo físico, la bioenergía aurea los limpia. Si, por ejemplo, hay una mujer embarazada y ese feto, ese bebé, no viene como tiene que venir, se puede corregir, quitar el karma y limpiar ese ADN de ese bebé que todavía está dentro de la panza de mamá. Nunca se va a tocar el cuerpo físico. Por lo tanto, se puede ver, ¿sí? Desde el primer instante de creación del ser humano, desde ahí ya se puede trabajar. ¿Quiénes necesitan bioenergía aurea? La gente mayor. ¿Sí? Sobre todo de 70 para arriba, 70, 80, 90, que tienen dolores, que tienen mucha acumulación de toxinas. Esa es la gente que necesita revivir el entusiasmo, la vitalidad, empiezan a caminar más rápido, empiezan a conectar con lo lindo de la vida. La gente que tiene enfermedades crónicas, degenerativas. Todo esto es simplemente lo mismo para la bioenergía. Cualquier persona que llegue, uno va a buscar qué es lo prioritario. ¿Sí? Y la persona va a continuar con su vida, pero más fácil. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que cambió? Porque la sesión de bioenergía aurea es una hora sacando debilidades, quitamos y quitamos y quitamos. Si hay alguno, les pido, si hay alguno que ha hecho alguna sesión de bioenergía conmigo, coméntenle a los demás que están en el chat, si pueden, si quieren, cómo es, qué se siente después de una sesión. ¿Sí? Es algo muy raro porque en una sesión se detectan cuestiones que ya vivió la persona. Y la persona dice, Gaby, ¿cómo sabes que yo tuve un accidente, por ejemplo, a tal edad? Y yo siempre les repito lo mismo, yo no sé nada. La bioenergía aurea es la bioenergía divina que está conectado con cada uno de nosotros, con todo lo que tiene vida, es de la naturaleza. Y si yo la manejo, vos también podés manejarla. Por lo tanto, la información te la brinda el propio sistema nervioso del cuerpo de esa persona. Entonces, no es imaginación mía, no es evidencia, es simplemente conexión con la información. Por eso siempre es exacta, por eso siempre los resultados son mucho mayores a cualquier otra metodología que emplees. Porque ve el total. ¿Sí? Bien. Pero, ¿qué estuvo ocurriendo? Lo que estuvo ocurriendo fue lo siguiente. La mayoría de las personas que estaban necesitando hacer una sesión de bioenergía, sobre todo docentes, los docentes que están muy estresados, que no llegan a fin de año, ¿sí? Con tanto estrés. Docentes, médicos, enfermeros, todos los que trabajan con gente, ¿sí? Los que trabajan en lugares donde hay mucha contaminación psíquica. ¿Sí? Tanto hombres como mujeres. Los niños, por ejemplo, que van a la escuela y tienen problemas con los compañeros, o van mal en el estudio. ¿Sí? Padres que me dicen, y quiero que lo veas a mi hijo porque está mal en tal materia. Claro que se puede. Pero esos horarios, ¿sí? Yo solamente puedo trabajar muy poquitas horas por semana. Por lo tanto, la mayoría de las personas que quiera hacer esa sesión de bioenergía, no da con los horarios. O son de otros países. Entonces, por lo tanto, se quedaban afuera de la bioenergía. O hacían una y después no podían volver a enganchar con esos horarios. Ya sea porque a mí se me terminaron los horarios, ¿sí? Para ofrecer. O ya sea porque son de Europa y no coinciden sus horarios. Muy bien. Entonces, para ser más precisa, ¿quiénes siguen necesitando hoy en día? La bioenergía. ¿Sí? La bioenergía áurea. La necesitan todas las personas que tienen contaminación diaria. Las personas que trabajan con computadora. Las personas, o sea, toda persona de este mundo se va a beneficiar con la bioenergía. Ahora, la necesidad viene cuando hay algo que está siendo más fuerte que vos. No importa qué es. ¿Sí? Entonces, no importa cuán chiquitito, o cuán grande que sos. Yo te diría, la gente que está trabajando necesita bioenergía áurea. Los padres de esa persona seguramente lo necesitan. Todo el mundo lo necesita. Pero es sobre todo, ya les dije, lo necesito, voy, lo corrijo, me siento mejor y listo. ¿Sí? No era algo para hacer cotidianamente. Hago una sesión cuando la necesito. Muy bien. Esto va a continuar en CBAO. ¿Cómo va a continuar en CBAO? Bien. Con lo que antes salía, ¿sí? Con lo que sale una sesión de una hora personalmente conmigo, la membresía, o sea, cada mes en CBAO, va a salir la mitad de una sesión. ¿Y qué es lo que vas a encontrarte? Con la clínica. ¿Qué es una clínica? Clínica, sí, hay en muchas partes del mundo. O por lo menos ahora se puso de moda, estos workshops, como le dicen. Así que no soy la primera en clínica online. Busquen, averigüen y ya van a ver. ¿Qué es la clínica online? Es, son encuentros conmigo, así en vivo y en directo. Así como me vas a estar viendo, como me estás viendo ahora. La diferencia es que se hace por Zoom, que es un aula virtual. Tampoco hay problema porque haces clic en un link y entras. ¿Sí? ¿Cómo nos comunicamos? Con una cámara, con micrófono. Ahí también te podés mostrar si querés. Ahora bien, ¿por qué la clínica? Porque una persona va a estar estos tres viernes de dos horas aproximadamente por workshop. ¿Sí? Y va, ¿qué vamos a hacer en cada uno de esos workshop? Sanarnos. Activar la inteligencia innata de nosotros. Pero cada uno de cada uno. Vamos a mejorar todo el sistema físico. Todo lo que es sistema nervioso. Sangre. La presión arterial. Vamos a desintoxicar el cuerpo, la mente. Quitamos el estrés. Vamos a mejorar a los hijos de esas personas. Vamos a mejorar las parejas. Bueno, todo lo que es clínica, o sea, ¿qué gente va a poder participar de la clínica? Todo lo que realmente necesiten hacer estas limpiezas frecuenciales. ¿Sí? Tres veces al mes. Imagínense un par de meses en CBAO. ¿Cómo van a estar? Ahora bien, ustedes me pueden decir, ¡y, pero yo sigo sin poder estar en la clínica! No importa. Porque la maravilla de CBAO, ¿qué hace? Deja grabada esta clase, este workshop de cada viernes y se te va a enviar a tu mail para que vos los descargues en tu computadora, en tu celular o donde quieras y lo puedas hacer cuando vos tengas tiempo. Incluso, repasarlo cuando no lo vuelvas a necesitar. ¿Sí? Vas a volver a necesitarlo y lo vas a tener de por vida para vos. O sea, háganse de cuenta que como clínica van a tener tres fortalecimientos, ¿sí? Entre hora y media y dos horas por mes. ¿Cuánto sale esto? ¿Qué precio tiene? Bien, si es en dólares, corresponde en un mes a menos de un dólar por mes. ¿Para qué? Por mes, por día. Para que se den cuenta, ¿sí? Y en Argentina, ¿sí? Que es este... Que sería 500 pesos argentinos todo el mes, por las dudas, ¿sí? Para los que ya empiezan a preguntar, saquen la cuenta, son como 17 pesos, 18 pesos por día. O sea, ¿quién te ofrece tanta salud y bienestar? ¿Vale la pena invertir eso por día? Para mí, sí. Muchísimo, ¿sí? Con ese dinero no haces nada, ni una consulta. Así que bueno. Bueno, entonces, ¿la clínica para quién es? Para toda la gente. Si tenés padres, ¿sí? Que tienen muchos dolores, que tienen quebraduras, que tienen Alzheimer, que tienen demencia, obviamente, ¿qué podés hacer? Y bueno, anotarlos, y obviamente van a recibir este fortalecimiento. ¿Sí? Estén o no estén. Se recibe igual. ¿Se entiende? Bien, si vos tenés niños y necesitas que mejoren en todo sentido, no solamente a nivel físico, pero por ejemplo, si tenés hijos que tienen alergias, ¿sí? Que tienen alergias, que tienen problemas, también pueden participar. No vas a esperar que el nene esté mirándome a mí. Ojo, yo no tengo problema si se engancha en el vivo. Sería hermoso. ¿Sí? Pero es muy difícil. Entonces, en ese caso, sos vos el que tiene que inscribirlos y pagarle la membresía. ¿Está bien? Bien. Eso es lo que sería la clínica. O sea que ya es para, ya les dije, sobre todo, profesionales de la salud, los que enseñan, ¿sí? Lo que están en educación. Yo los recomiendo sobre todo para esos dos, ¿sí? Y enfermeros, médicos, maestros, profesores, porque tienen un estrés galopante. Y también, bueno, todo tipo, también todos los que están atrás de un escritorio, ¿no? También, sobre todo, que tienen contaminación electromagnética, que también hay que limpiarla. ¿Sí? Ellos solamente, si quieren, ven la clínica. Y si no, van a recibir los fortalecimientos. Así que esa es la parte de la clínica. Después me hacen preguntas, ¿está bien? Bien. ¿Dónde está la novedad? Aquí. Vamos aquí. El tema es que, hasta ahora, entonces, el que hacía Bioenergia Aurea era por necesidad. Necesito encontrar pareja, necesito tener más dinero. Entonces venía y hacía una sesión, ¿sí? Ahora, se vea, son como dos cuestiones que se van a integrar. ¿Sí? Es una integración. Aparte de la gente que necesite hacer este estar mejor físicamente, mentalmente, necesita la clínica, ¿sí? Y también están las personas que quieran aprender a usar bioenergía por deseo. Por necesidad y por deseo. Por necesidad es la clínica. Por deseo es la escuela de bioenergía aurea. A ver, ¿a quién le sirve la escuela de bioenergía aurea? Se hace una integración de ambas. La escuela es una formación. ¿Qué quiere decir formación? Que clase a clase o workshop, de workshop a workshop, si quieren algo más moderno, ¿sí? Que son tres por mes, a la vez que vamos fortaleciendo. Vos, si cada uno de los que esté, desde un principio va a aprender, ¿sí? Va a aprender lo que tiene que aprender para poder utilizar eso que yo estoy activando, lo va a hacer en sí mismo, para después poder utilizarlo donde quiera, en su carrera, en su carrera o profesión, en sus hijos, en sus mascotas, en sus padres, para afuera, obviamente para terapeutas, bien espectacular, ¿sí? Pero cualquier persona, si alguien es arquitecto, obviamente está falto de creatividad, entra a CBAO, ¿sí? Va a aprender a fortalecer esa creatividad. Por lo tanto, le va a venir bien. Si alguien es médico, va también. Si alguien es estudiante, lo mismo, ¿sí? La bioenergía es una formación, que es una formación para la vida, es un estilo de vida. Es un estilo de vida que te enseña a encontrarle la mejor parte a la vida. Más allá de, te pase lo que te pase en la vida, vas a poder mirar qué podés cambiar y qué no, y poder, desde lo que podés cambiar, dirigir tu vida hacia eso, ¿sí? Para que vos mismo tengas las riendas de tu propia vida. Eso es lo que siempre ha querido la bioenergía aurea. Que ya no dependas de un otro para mejorar. ¿Necesitas más clientes? Bien. Aprende a activar energías, aprende a limpiar las energías que están en tu contra, ¿sí? Aprende a limpiarlas, tenemos ese don. Todos tenemos ese don. Por lo tanto, ¿quiénes van a hacer esta formación? Muchos me han preguntado, ¿y cuánto va a durar la formación? ¿Es un curso? ¿Es un seminario? No es un curso, no es un seminario, no es algo que se va a terminar, ¿sí? Porque es un estilo de vida. Obviamente, en cada workshop se van a ir viendo cuestiones distintas. ¿Cómo qué? Me pueden preguntar. Obviamente, en este inicio, lo que se va a ver es aprender a testar. ¿Cómo saben ustedes qué tipo de información reciben? Activar la intuición. Conocer todas las leyes que manejan la bioenergía. Todo esto en este primer mes, ya en octubre. Pero bueno, eso es lo que tiene que ver con la formación. ¿Y por qué no es una carrera? Algunos me preguntaron, ¿te van a dar un título, un certificado? No existe algo como la bioenergía a nivel disciplina. A nivel formal no existe algo como la bioenergía. ¿Sí? Esto no nos tiene que asombrar. Algún día, ojalá, exista. ¿Sí? Y se los digo de verdad, ojalá exista. Y como tengo una profesión en ciencias de la educación, ustedes saben, me encantaría presentar un proyecto y que lo prueben, ¿no? Pero imagínense, si hace recién 100 años, más o menos, que existe la psicología, que recién aceptaron eso. Para que acepten la bioenergía va a estar medio difícil. ¿Sí? Bien. Otra cosa más para no irme tanto. ¿Sí? Laura, ahora si querés ya podés empezar a recolectar preguntas. ¿Puede ser? ¿Sí? Bueno. Y después me las podés escribir. ¿Sí? Entonces yo voy viendo las preguntas, me las copiás al final. ¿Puede ser? Bueno, si quieren hacer preguntas, ahora es el momento. ¿Está bien? Bueno. Voy a seguir lo que me faltaría, ¿sí? Para hacer este avance, nada más, de la presentación de CBAO. Es que la gente, entonces, ¿qué gente se va a beneficiar de CBAO? Puede, al menos. Tiene la posibilidad. ¿Sí? De cualquier lado del mundo. ¿Por qué? Porque es online. Es muy importante que sea online. ¿Por qué? Porque si es online, no solamente no tenés que trasladarte, no tenés que pagar nada aparte. Podés hacerlo desde tu celular, podés hacerlo desde tu computadora, desde una tablet. Cualquier cosa que tengas, ya vas a poder entrar y estar en vivo conmigo. Y después, si no tenés ganas de estar ahí, si no podés, lo escuchás vos. Lo repetís las veces que quieras, ¿sí? Pero entonces, ¿quién es? Por necesidad o por deseo. Clínica o escuela. ¿Sí? Terapéuticamente o formación. Ambas van a estar unidas en CBAO. ¿Sí? Mes a mes. Que se paga una única cuota, ¿sí? Por ahora, y yo me comprometo, ¿sí? Me comprometo por cómo está Argentina, que es de donde nace CBAO. Por cómo está Argentina y cómo está el mundo, ¿sí? A que, este, hasta lo que esté, el 2018 no pienso aumentar. Va a seguir saliendo 500 pesos argentinos por mes, ¿sí? Y 27 dólares el mes también para fuera de Argentina. ¿Sí? Método Paypal, por las dudas. Muy bien. Entonces, algo muy importante. Si ustedes se preguntan, ¿qué, la formación de bioenergía, qué tipo de disciplinas integra? ¿Ustedes recuerdan cuando yo les expliqué muchos programas lo que era la bioenergía? Si la bioenergía es la que usa cada uno de nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, en cualquier área de nuestra vida, en la salud, en el trabajo, en cualquier área. Y nosotros podemos manipular esa energía para limpiarla, siempre para mejorarla. ¿Sí? Usted imagínense que todas las disciplinas del mundo, desde la más antigua hasta la nueva que van haciendo, puede ser incluida acá. Yo anoté, por ejemplo, varias de las que sí o sí van a aprender y van a recorrer conmigo en CBAO. Eso sí lo anoté. Psicología. Conmigo van a aprender psicología. Lo básico. ¿Está bien? Todo lo que tiene que ver con el hermetismo. ¿Sí? Método Shuen, porque he estado estudiando con el... Carl Shuen, con el creador. También con sus alumnos. ¿Sí? Que también les mando un abrazo muy grande. Medicina china. Acá van a conocer también todos los meridianos, chacras, bueno, todo lo que es la medicina china. El enneagrama. ¿Sí? Por ejemplo, porque son cuestiones que yo utilizo. El par biomagnético. Van a tener que aprender también el par biomagnético. Hoponopono. Memoria celular. PNL. Herramientas de coaching que se utilizan. ¿Sí? Porque puede estar en cómo hablas, en el otro, en la forma de expresarte, en esos miedos. ¿Sí? Bien, metafísica. O sea, todo eso que está más allá de lo físico también se ve. ¿Sí? A limpiar el karma. A limpiar otras vidas. Parapsicología. Todo eso que llamamos parapsicología también se puede limpiar. Bien. La sabiduría chamánica. Cuestiones de sabiduría. Quero. ¿Sí? Que de los queros tomamos muchas cuestiones. Celta. Los celtas también. Todo lo que tiene que ver sobre todo con esa sabiduría de conexión con los árboles. Eso lo tomamos casi siempre de los celtas, que es maravilloso. Bueno, obviamente, para aplicar bioenergía, ¿sí? Si vos querés también hacer esa formación y mes a mes conmigo ir aprendiendo, conmigo. No es este, ay, que vas a estudiar, a rendir algo. Conmigo vas a ir probando. ¿Sí? Vas a tener que conocer, vas a aprender las funciones de tu cuerpo para saber cómo mejorar la respiración, la eliminación, la vitalidad. ¿Está bien? Y todo eso. También tu mente. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué es la mente no consciente? ¿Qué es la mente subconsciente? ¿Qué es la mente consciente? Yo por nombrarle algunos de los conocimientos que pueden acá ingresar, ¿sí? En este, en la escuela de bioenergía. Sin embargo, pagar la membresía es adquirir todo eso, ¿sí? Ahora, de cada quien va a depender si lo quiere solamente para mantenerse sano, para prevenir enfermedades, para ayudar a algún familiar, o si lo quiere en realidad para usarlo en su carrera, en su casa. Eso va a depender de cada quien, ¿sí? Bueno, le hice algo rápido, ¿está bien? Hay muchísimas cuestiones que tengo ganas de seguir hablando, pero si no se va a hacer muy, muy largo. Y acuérdense que hoy voy a demostrarles, a los que no saben, vamos a emplear bioenergía aurea para elevar la vitalidad. ¿Cómo están? Los que están agotados hoy viernes, cansados. Bueno, ahí van a ver, y van a ver también que este video seguro que va a ser subido a mi canal de YouTube, que los invito a suscribirse. Por lo tanto, cada vez que estén cansados, ¿sí? Van a mi canal de YouTube y escuchan esto que vamos a hacer ahora. Obviamente que voy a cortar esto, ¿no? Va a estar separado. Toda la parte, ¿para qué? Para que ustedes prueben ahora, en vivo, cómo, qué es lo que hace la bioenergía. Porque si no, no es más que bla, bla. Y ustedes pueden decir, ¿cómo sé yo que funciona? ¿Se entiende? Bueno. Bueno, entonces, vamos a ver si hay preguntas, primero. A ver, ya le pedí a Laura. A ver si Laura, le voy a pedir, por favor, si me puede copiar la pregunta, la primera pregunta que hicieron. ¿Sí? Bueno, acá estoy viendo a Silvina Álvarez, bueno, Jorge. Bueno, Jorge ya está anotadísimo, el primero como siempre. Qué genio. Bien, acá Laura me puso la primera pregunta. Un segundo. ¿Cuánto tiempo dura la formación? Bien. Antes lo dije, pero por las dudas lo vuelvo a repetir. La formación es una escuela, por lo tanto, las personas que vayan aprendiendo conmigo van a estar en la escuela mes a mes hasta que sientan que ya la manejan. Una persona a lo mejor hace un par de meses y ya siente que ya la maneja y no sigue conmigo en la escuela. Hay personas que ojalá sigan años conmigo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ojalá algún día yo abra muchas materias, carreras y ya llevemos la bioenergía a otros países, a algún lugar. No sé, yo tengo un montón de cuestiones, ¿no? Ahora esto recién empieza, gente. Recién empieza. Entonces, no es una formación como les dije. Ustedes van a aprender desde el primer mes van a aprender. Obviamente, si hacen un mes van a saber algo. Si hacen dos van a saber más. Si haces un año, más vas a saber. ¿Se entiende? Pero van a tener que probarlo para ver todos los beneficios. Porque, les soy sincera, a toda la gente que no probó bioenergía, es como mucho para ser verdad. Es demasiado. ¿Sí? Y esto demasiado es tan fuerte para el psiquismo que dicen, me da desconfianza. ¿Sí? Así que, bueno, no me queda otra que, no sé si respondí, eso va a depender de cada persona. Lo que sienta cada persona. Nadie te obliga a nada y vas a hacerlo en la medida que vos te sientas bien. Con lo que estás aprendiendo. Porque es algo para la vida. ¿Está bien? A ver si hay otra. Laura. Bueno, voy a la otra. Voy a tomar las que pone Laura, ¿sí? Así ella me va guiando. Tomada Caro. Recuerden, en mayúscula para distinguir. ¡Ah! Bueno. Caro Español, mi compañera, la profe de psicología. Genial, carito. Bueno. Caro. De monje, ¿no? Santa Fe. Muy bien. Caro. Esto sirve para cortar con enfermedades que actualmente atravesan, que están atravesando, pero por supuesto. Para eso es la clínica. ¿Sí? Olvide, o sea, para la persona que tiene estrés, problemas, fobias, miedos, ¿sí? Para ellos es la clínica. ¿Sí? Esa es la parte para cada vez estar. No importa cuántas enfermedades tenés, nosotros, workshop a workshop, cada vez vamos a tener más y más salud. En vez de tomar remedios, hagan de cuenta que toman vida, ¿sí? Toman vida ustedes, es como tomar vitalidad, ¿sí? Para los que tengan dudas, se quedan hasta el final para hacer el ejercicio, ¿sí? Claro que es para todos. A ver, Laura, a ver si hay otra preguntita. Ahí sigo viendo, pero voy a esperar la de Laura. Laura, ¿sí? Porque es lo que dije. A ver, Laura, después de la de Caro, ¿qué otra sigue? Dice Caro, ¿es posible liberarnos de enfermedades físicas con esto? Claro que sí. Acá vamos a ver al cuerpo físico. Bueno, hoy mismo, hoy mismo, van a ver que ya se toca el cuerpo físico. Para elevar la bioenergía vital, se toca el cuerpo. ¿Por qué? Para manejar bioenergía tenés que conocer al cuerpo. Por lo tanto, lo primero que se cura es el cuerpo físico. Claro que sí. ¿Y qué te crees que pasa cuando empezás a fortalecer la bioenergía básica? Te empezás a autocurar. Empezás a mejorar. Todo tratamiento médico funciona a partir de ahora, ¿sí? Eso que antes no te hacía nada, ahora te hace bien. Claro que sí. Sobre todo, las personas que tienen problemas físicos, ya dije, degenerativos, se los frena lo degenerativo. Primero se empieza por frenarlo. Y después se empieza a curar. ¿Sí? Obviamente dependiendo del ritmo de cada quien. A ver si hay otra. Bueno, Laura, seguí describiendo. ¿Sí? A ver. Aguardo por la otra. Bien. Dice Janela Solís. Los encuentros son en vivo. Sí. Los encuentros son en vivo en aula virtual. Por Zoom. ¿Sí? Zoom lo podés tener. Es gratis. Es una aula virtual que ustedes la van a... Lo pago yo, obviamente, ¿no? Ustedes lo van a recibir gratis. La gente que pagó va a poner la contraseña, ¿no? Que les mande yo. Del mail mismo. Hacen clic ahí y van a entrar. ¿Sí? Son en vivo, pero ya les dije, si no están en ese vivo, horas después llega su mismo mail, la descarga para que ustedes se la guarden. ¿Por qué? Cada workshop, cada clase, después va a ser vendida. ¿Se entiende o no? Va a cambiar el precio, va a ser diferente. Porque supongan ustedes que en una se explica bien el sistema nervioso. ¿Sí? Entonces yo, si alguien lo necesita, a lo mejor necesita ir para atrás y ver en qué año se enseñó bien esto. O a lo mejor hay un psicólogo que tiene ganas de ver el lineagrama. Y yo el lineagrama lo expliqué en noviembre del 2018. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Van a comprar esa clase. ¿Se entiende? ¿Sí? Después van a ser vendidas. Así que sí. El que hace el mes, el que es miembro o alumno de SBA, obviamente, que les llega, ella la tiene para toda la vida. ¿Cómo lo tienen? Como si fuera un audio, un video, que se lo descargan y lo tienen de por vida. ¿Se entiende? Obviamente que no pueden compartir con otros. No es que lo pueden vender. ¿Sí? Bien. A ver si hay más. O sea que si son en vivo y después lo recibís en el mail. ¿Sí? A ver, pregunta Gaby. La parte de práctica es en este mismo Facebook Live. O inicia otro a continuación. No, lo vamos a hacer en este mismo. Después yo lo corto y lo subo diferente. Pero va a ser ahora. Ahora, ya apenas terminen las preguntas, ya, 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 ya lo hacemos. ¿Sí? Bien. Si los encuentros son en vivo. Bueno, ya estaba. Si va a ser ahora, sí. La parte práctica. Claro que sí. He invitado. Estuvimos Facebook. Bien. Bueno, acá se siguen uniendo. Daisy Beatriz González. Bueno, qué lindo. Gente, cuánta gente. Qué lindo es esto. Ojalá que... Bueno, lo que estoy viendo, aguardamos un segundito más. Y me parece que, si no hay otra preguntita, ya directamente pasamos a la práctica. ¿Qué les parece?